Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a repasar la tabla del 8. Cuando yo lo diga, después lo repetís vosotros, ¿vale? Venga, todos a la vez. 8 por 0 es 0 8 por 1 es 8 8 por 2 es 16 8 por 3 es 24 8 por 4 es 32 8 por 5 es 40 8 por 6 es 48 ¿no os oigo? 8 por 7 es 56 8 por 8 es 64 8 por 9 es 72 y 8 por 10 es 80 Venga chicos, que lo estáis haciendo muy bien. Y recordad, yo me quedo en casa. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!